Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de otra noticia de Halland, jugador que, bueno, ojalá venga el Real Madrid algún día, ojalá no, está la cosa complicada, pero bueno, ahí estamos hasta el final. Y otro periodista inglés, en este caso no noruego, inglés, Julian Lawrence, no sé si lo conocéis, dice que Halland ha elegido al Real Madrid para su nuevo proyecto personal deportivo, pero que no quiere esperar hasta 2023. Al final una de las opciones que parece ser que está el Real Madrid pensando es tener a Halland en 2023, me imagino para que no, justamente en el mismo verano no sean MAP y Halland, para que Benzema pueda estar un año más para cumplir su contrato, me imagino que son esas cosas, pero que Halland no quiere quedarse otro año más en el Borussia, quiere ya, desde ya, ir a un equipo donde puedan competir por la Champions. Y yo esto lo entiendo por parte de Halland, que quiera irse ya del Borussia, que ahí no va a hacer nada, y no quiere malgastar un año, lo entiendo totalmente. Y la verdad que si el Madrid rechaza a Halland porque prefiere esperarle a 2023, creo que sería un error tan tonto y estúpido por parte del Madrid, que vamos, habría que matar a alguien. Así que espero que si pueden conseguir de verdad a Halland, que sea este verano 2022, y que no esperen más porque es que sería un error demasiado grande.